No te hagas la loca, dale que tú estás bandota Mami, no eres anagota, pa' comerte completota Y tú que si tú sobes la cama de bota Te quita la roca y tú misma la loca No te hagas la loca, dale que tú estás bandota Mami, no eres anagota, pa' comerte completota Yo, si me vengo de su lado, entrando a mi habitación Y quita nuestra cura, y hagamos el amor Oh, no, llegamos el amor Oh, no, llegamos el amor Llegamos el amor Oh, no, llegamos el amor